el sol ha decidido de que voy a morir no va a ser por quemaduras sino porque la luna me ha bofeteado hola chicos y chicas aquí estamos en un vídeo más para el canal estamos en un lugar Kirby Dreamlands 2 episodio número 3 lo estoy volviendo a hacer esto que es que en donde quede la última vez esto lo estoy grabando después de mucho quedamos en este si nivel 5 y vamos a ver un tour donde lo dejamos en el episodio anterior el capítulo que deberían estar viendo se perdió en el tiempo y el espacio entonces estoy volviendo a repetir lo que he hecho y tengo un recuerdo bastante claro de sabes morí mucho así que vamos a intentar no cagarla tanto vale que parezca esto es un secreto hola roky hola roky mata roky lo que vas a hacer para atacar eso va a ser para atacar a ver no me acuerdo con los controles con este asalto vale perfecto yo mucho tiempo sin jugar sorry a ver muerde lo tengo bastante controlado al parecer salto con este si vale estoy imbécil por defecto de mi naturaleza ser imbécil vale murió más rápido que esperaba aquí adentro está está rí agarré es un gusto verde aquí no absorbi la extensión es un gusto completo el verde no sé qué haría sin ti por si no me gusta rico ah de esto y de los del test son los que son de el que pero me gustan entre esos dos grupos es que está muy gordo a ver si logro hacer el salto bien me querré mucho de porrido vale lo logre muere he perdido el porrido esto que hace algo no muy útil algo no muy algo no muy útil listo gracias espero esta vez no demorarme tanto en el mundo 5 la última vez en el episodio perdido en el tiempo y el espacio me tocó dividirlo en dos partes porque estoy una persona muy mala lo siento no reacciona a tiempo estoy muy nervioso y yo no funciona así aquí que hay volvamos a ir muy normal no me gusta reír a ver qué más me encuentro muy interesante que me muero a ver qué más me encuentro muy interesante en este mundo cosas para decir creo que este me muero esto lo dije en el fun game de la de la saga pero lo que abajo dice level que significa el mundo en el que uno está y soy un poco idiota creí que era algo en plan de de que me mejoraba algo pero todo era no vil mentira he muerto gracias me ha salvado en mi propio tormento ahora quedamos cerca puede volar porque hago esto a ver la verdad es que no me interesa plasma ya que tenemos la espada aquí uf no eso fue trampa eso fue usado en mi contra a ver Kirby si deja de caerte del piso el combate es como el héroe mata universos que eres podemos hacerlo bien a ver ya pasó de todo te quiero dejar comer no quiso quiso primero para conseguir un tomate perfecto nunca me entero que la boca va a atacar a ver esto no me acuerdo adios adios esto me debería servir para para él no 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 si te lo maté por accidente a ver estudiaba más sobre este juego esto nos da vidas extras y ya eso es todo todo lo extra que he aprendido sobre este juego hay también que soy muy tonto para jugarlo a ver Kirby reaccionas o no 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 eh quería el de ninja el juego no me quiere ya ya lo tengo claro a ver porque tengo a Kain en este donde no hay agua a ver a ver a ver he muerto el juego crea que muriera me puso a Kain en tierra al ser un pescado si ahí abajo lo acabo de ver conseguimos una vida extra a ver no sé si eso era buena idea o marita Kirby Kirby quería morir Kirby pasa de todo a ver Kirby funciona bien por mí por favor tengo que tocar mal como el primer juego no me hacía caso creo que es malo a ver no a ver no te entiendo que tengas comiendo ¿Kirby? ¿Kirby? ¿Quiere morir? ¿Quiere morir? Vale pasemos todo Kirby funciona con soledad la gana es un ser libre independiente por aquí abajo hubo una buena idea tal vez no me importa un poco las vidas extra vamos a ver continuo algo más una estrella vale vamos a recuperar todas las vidas que perdimos aquí a lo imbécil nivel 3 abajo cuántos niveles son 5 y jefe aquí no 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 qué tengo que hacer qué he hecho me está intentando ingeniar cómo pasar esto pero lo voy a seguir teniendo que hacer porque no tengo ni idea que acabo de hacer jain gracias no hay esa bomba hay hoy nadie aprecia su vida hoy los compañeros de kirby están en modo suicida en donde está cu que es aquí yo respeto hay un vacío todo el rato y tierra y ahora hay un vacío el juego me doy ya y con esto ya puedo subir un rato es que el primer y poppins no mueras que lo último que necesitas que mueras aquí hay algo esto es algo sospechoso hay hay aquí hay algo efectivamente kirby kirby que ha atrapado aquí gracias hola hay que me atacan salvajes ahí hay una salida vámonos que perdió todos los objetos esto no será útil esto es su vida no creo que sea muy útil a ver he muerto qué bonita es la vida a ver necesito que colabores si solo uno quiere vivir no funciona así la cosa a ver esta bomba es lo peor que existe y pone cara tierna como si no fuera asunto de o de ella quién sabe vale pasamos al nivel al parecer no sé cuál es la estrategia para llegar más alto en qué momento en qué momento justo tocarlo o qué bueno parece en nivel 4 por mí está bien tengo trabajo de kirby no haciéndome caso en este nivel así que pero que no sean tanto problema no sé cómo pasa esa bomba pero perfecto por mí esto es un esto es un gordo muy gordo a mí me disculpan pero esto es un gordo muy gordo pero que atacar bien es este que me da es peinado es por qué espiras y rí vale vale esto no sabía que es lo que y vale hemos perdido el poder adiós ah podía volverme soy un genio lo necesitaré para algo específicamente adiós cualquier cosa que pueda probar se ha ido a ver rí necesito que tu sobrepeso me colabore gracias rí en el agua por qué los desarrolladores ya están alcanzando este punto del juego a ver a ver gordo tú puedes yo me voy a encargar vale ya te encargas de de agantarlo con tu cuerpo vale eso no me ha esperado ha muerto rí por una noble causa creí que moría vale no fue tan difícil bueno unas que ya al menos me acabo de cuenta si me dan tomate aquí es porque no regenero para el siguiente nivel a ver me imagino que necesito plasma me imagino que acabo de perder plasma a ver para que lo necesitaré no tengo miedo vamos por el otra vez me gusta más plasma de los de los juegos que vienen más adelante porque es un poco más dinámico no solo quedarse quinto en desventaja digamos en superstar bastante bueno el tema de cargar el ataque que sabe suelto un kamehameha a ver kirby quieres sobrevivir hazlo por el equipo los puertos por aquí vale subida un poco rápida vamos a ver creo que puedo apañármela si no mato a ver tengo flashback de esto si necesito plasma ¿no? oh kirby 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 quería morir quería morir es que creo que el que necesitaba era plasma para para conseguir lo que quería listo ya el tomate me importa poco a ver aquí que hay aquí hay una pieza de del arco iris y necesito plasma vale por lo menos ¿dónde queda? eso es algo bueno llegamos lento en esta parte se pone que hay una curiosidad se pone que esto toda esta parte de esa cara sonriente y todo lo que viene aquí después hace referencia a una mujer los de nintendo están mal por aquí ya deberíamos ir por el ombligo aprendamos anatomía estos son las piernas esto es una pierna para nintendo y esto ya no sé qué es no conseguimos nada ni siquiera conseguimos reconocimiento Kirby ve a pagar tus deudas con reconocimiento a ver oh ya está no 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 necesitaba la sombrilla he visto mi funeral y lo ha decidido el sol el sol ha decidido de qué voy a morir no va a ser por quemaduras sino porque la luna me ha bofeteado a ese nivel estamos a ver he recibido dos golpes pero está recibido más uff uff me salvé con nada este todavía no le ha dado ningún golpe es que tengo que enfrentarme a dos es que a ver la luna en realidad no hace nada la luna solo espera su momento de brillar a ver listo sobrevivió esto el sol ya casi cae casi muero hasta le queda nada ha muerto el sol hemos matado el sol a ver me queda me queda un golpe ya le quedan dos eres muy inteligente muy muy inteligente he ganado he ganado he ganado a la primera bueno la segunda en el episodio perdieron el tiempo y el espacio me tomo 40 minutos esta pelea solo la pelea me tomo 40 minutos vamos al nivel 6 y olvidemos de que todo esto ha existido oh en este vamos a tener Q ya lo extraño espero que me salte la animación por aquí sorry pero que importa era Q siendo buena gente hashtag TeamQ digo TeamQ y de una vez tengo flashbacks de de cero tan dilema así que mejor no a la bomba mejor dejarla así yo no tengo ningún problema nadie tiene ningún problema con dejar la bomba aquí uff perfecto a ver podemos tirar este cañón no nos hacía mucha falta esto tiene pinta de ser importante así que que hay aquí no peleas he muerto pero aquí está Q me imagino ah sin poderes al derecho lanza hielo no sé cómo evite ese ataque triángulo de saling hill quieres hacer algo seguime la sombrilla vale tampoco pierdo y esta la sombrilla se tornó vale me parece me parece bien aquí aquí está aquí está vale vale o hay un montón de estrellitas yo no me voy a dejar más vida vale perfecto esto esto toca esto toca hacerlo así si no ya que ya lo he hecho pasamos el nivel bastante rápido creo nos quedan solo dos bien soy muy malo jugando este este tiene un nivel más que el anterior pero si lo pasamos rápido no pasará nada que necesitaremos para esto hielo tal vez creo que necesitamos hielo no me importa tal vez sea hielo si es hielo me devuelvo vale la pena es hielo vale la pena devuelverse mate a un pingüino con su propio poder congelemos la vida y el resto me importa más me vas a hacer el favor y colabora ¿cómo hago esto? por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí se me tocó hacerme un paréntesis por aquí vale bueno tenemos una vía extra dos vías extra esto viene perfecto para quien tan manco jugando como yo esto viene bien lo siento me intencionó y respetar vuestro ambiente natural para esto necesito plasma para liberar el que está aquí vale vale y para esto necesito corte y ya hemos pasado al nivel vale por lo menos ya hacemos las ubicaciones de los dos cristales de este mundo y como conseguirlos nivel 3 ya vamos a la mitad de este mundo hay una reunión de waterless muy salvajes que está corriendo hacia aquí por qué no tengo ni idea en colaboración a waterless busca en su hogar ha llegado kirby no 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 quiero plasma el juego me odia a este punto lo tengo claro a ver a ver listo eh plasma como funciona la gravedad aquí no tengo idea el que dio esta parte dijo la mejor idea que hemos tenido en años segurísimo dijo ahora tenemos spin con fuego pudo haber pasado esto más rápido con rojo uno como hace esto no he muerto no te vas a hacer esto vale esto ya prefiero es nos vemos un rato a menos de que me pase el internet haciendo esto vale soy ingenio lo tengo controlado no tanto no 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 me esperezo esto puede vivir bien aunque me gustaba mal la idea de tener plasma es pasamos nivel quiero tomar una nivel con poder al menos vida extra perfecto pero solo 4 iniciamos con 8 hemos completado medio mundo así de los esos no salían solo tuberías esto tiene pinta de puerta pues no es un mentiroso kirby es parte de una conspiración no sueltas cosas por favor a ver listo son momias esa herpiente sale muy otra a ver una vida más parece parece que si otra batalla jefe me sorprende mira puedo hacer lo mismo no no puedo hacerlo le bajamos bastante vida con eso así que parece una buena estrategia pero aquí kirby desperdicia mucho tiempo muerto me da el mismo poder y no nivel de agua por favor pues no parkour parkour con pescado viene perfecto así ha sido mejor idea desarrolladores yo no pude haber hecho algo mejor parkour con un pescado me me encanta como piensan son gente revolucionaria parkour con un pescado quien lo habría pensado ya me estoy yendo mucho porque me puse parkour con un pescado y ahora volar cualquier ley de la física ya se ha roto lo tengo claro a ver no quitará esto porque pinche fuego a pastora piedra no vale hemos pasado nivel me encanta la lógica del juego que es voy a absorber un bloque vale pero primero voy a absorber todos los enemigos que necesito lo está haciendo exageradamente rápido me está asustando kirby kirby como que lo cogí en medio de las vacaciones no está funcionando del todo bien como que sus vacaciones deberán no habían terminado el todo estado estoy descansando de salvaje del universo estaré muerto creo que es es solo en star agais y en y en super star que tiene la habilidad super star o es big man in krimland no el no es otro será pero aquí no aquí no nada nivel va a ser así porque puede un poco hartoso no tener piso ay no no así me gusta plasma por alguna razón me da más confianza como dice bueno tocar eso ya que me va a preguntar la lógica de videojuego pero eso si pues porque cuando se lo de plasma no no se mueve se queda como se queda un poco imbécil en el sitio ay por fin salió esa tortura me encanta el juego, no sé por qué ponen un cusco, a ver, relajarse es importante, es importante, no te pido mucho, ¿con qué sobrevivas? me vale, ¿por qué me ponen viento para volar? no sé qué dice para pasar eso, puede funcionar a ver, a ver, a ver, así veo que nunca va a funcionar por fin, ¿por qué me ponen a elegir camino? yo solo quiero salir vivo a ver, esto no es, no me acuerdo del pasado por esto, eh, vale, ahora esto, ya, ya terminó el nivel, vale, bien hasta que llegó la parte del viento, no, no, no estuvo bien este nivel para nada, nivel 6 y jefe, jefe, el desarrollador de este mundo es este, lo hizo al aire libre muy probablemente, le llegaba todo el viento en la cara y dijo, ay, pues pongámoslo en el juego, porque no me explico que toda la temática sea viento está tonto, este calamar está tonto y nos va a atacar pinche viento les amo, vale, plas no me da, no, sí, correcto y así logramos a Rick Rick, ¿qué hace con esto? el desarrollador está muy alegre con poner viento no, no, no me explico es que es hasta ridículo lo poco natural que es el viento aquí vale lo, lo único que hice yo en esa parte fue oprimir lo de poder ¿qué más aquí? ¿por qué nivel le te da poco un río? no me explico el desarrollador no sabía cómo funcionaban los hamsters los, los peces y, y las aves el desarrollador dijo vale, los hamsters parecen que se mueven bien por el agua y para el pez, ¿qué ponemos? pongámosle a hacer parkour ¿por qué no? seguro así dijeron que vendían muchas copias y funcionó este juego fue, creo que más popular que el primero si no estoy mal poner peces a hacer parkour siempre funciona ¿cómo está yendo? ¿por qué? ¿por qué manejo un hamster en el agua? y ahí mi pregunta principal es que el hamster no nada está muy pesado está intentando correr pobrecito ¿por qué me pongo un laberinto de agua? como ya, como ya, los hamsters ya no tuvieron suficiente trauma con todos los experimentos que le hacen ay, murió arriba listo, ya no tengo excusa cojí todo soy el máster me cogí novedad energética el kirby enseña muchas cosas malas a los niños enseña cómo matar siempre la solución ay, deber coger un poder, ¿no? esta batalla no me gusta y no me acuerdo cómo es vale, vamos al mismo nivel un golpe más y muere un golpe más y muere ah, ya, que todavía no inició la verdadera batalla esto era por lo que la odiaba la segunda fase no, 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 no va a morir es que no me acuerdo cuál es el patrón de crack o nunca vale vale no hemos podido hacer algo no es un hecho de kirby y la cabeza de kirby es todo su cuerpo lo destruyó enteramente a ver, corre, corre, corre oigo una ambulancia, en serio es la magia de mudarse y así estaba a punto de decir lo importante es no perder bien esta primera fase ¿y qué voy y hago yo? perder ¿hacer mi idea? adiós me alejo de aquí listo ya casi vencemos la primera fase a ver y tenemos casi toda la vida nos debería bastar por vencerlo ¿cómo no le hizo daño? ¿cómo no le hizo daño? uh, no, no ay, me dio leí, leí no sirvo para manejar nervios de esta forma a ver no, ¿por qué se atraviesa? su hijo quería morir a ver ya más o menos tenemos el patrón, ¿no? o no estoy muy nervioso yo con nervio no funciono eh a ver crack, ¿cuál es lo tuyo? uh no eso es clampa me corraló a ver las hacían las hacían faltados así que nos vemos un rato no no eso es no justo el game over se parece mucho al de a las letras de Airborne listo parece que creo que es buen momento para volver ya tiene baja vida yo tengo más vida que él es un bonito punto no sé mucho qué comentar estuve por mucho 30 minutos callado ha muerto por fin como 30 25 minutos muriendo 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 he muerto mucho es aburrido una hora casi va a haber muchos cortes nivel 7 el castillo oscuro el próximo episodio es el capítulo final bueno chicos y chicas si les gusta el video de hoy pueden darle like pueden suscribirse si todavía no están están cordialmente invitados tanto a suscribirse como a ver las otras series Kirby no sé qué me pasa pero tengo como un aire muy distinto cuando lo grabo creo que es porque soy muy malo jugando pensándolo bien las otras series que tengo activas no tengo que ser muy bueno jugando ni siquiera pueden seguirme por Twitter que está en la descripción y ya sin nada más que decir nos vemos hasta otra el próximo episodio es el final de esta serie 7 7 niveles va a ser bastante sin nada más que decir nos vemos hasta otra chao chao